¡Gol! 9 años que cerró su primera práctica con sus compañeros de esta manera ¡Tremendo golazo desde afuera del área! Una de sus especialidades Bueno, ese fue el broche Moreira La cambia Moreira De la Cruz Marico De la Cruz Escocó Mallada El centro está ¡Gol de la Cruz! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡Golazo desde la Cruz que le empuja! ¡Pero qué jugada colectiva! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Dos de primero, señores! ¡Gol de River! ¡Acompáñame a David! ¡Va por afuera, Boana! ¡De la Cruz! ¡Gol! 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 ¡De Uruguay! A los 37, casi 38 Lo hizo de la Cruz Podíamos, hay que pegarle desde afuera Y le pegó de la Cruz Desde afuera Picó la pelota Te decía, te dije durante todo el transcurso Si pica antes es complicada Picó antes y sale Como una bala ¡Ganá a Uruguay! ¡Ganá a Uruguay! ¡1 a 0! ¡Ganá a Uruguay! El juvenil se va para el Mundial con gol Es un buen momento Ahí va De La Cruz Gol Gol De River Lo hizo De La Cruz A los 15 y medio segundo tiempo Empata River Lo hizo el uruguayo River 2 Inter 2 De La Cruz Lo hizo